Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenida a mi canal. Aquí me encuentro en Chapala, precisamente en este salón que se llama Angie's Beauty Salon. Y les voy a enseñar una foto de lo que me vine a hacer, me acabo de poner extensiones de pestañas. Me encantó el trabajo, muy profesional, la muchacha que me las hizo. Y les voy a dar un recorrido así, nada más cortito, porque ellas hacen pedicure, damasaje, las uñas, claro, de la mano también. Entonces les voy a decir en dónde está el lugar, les voy a enseñar un poquito de su salón. El teléfono también se lo voy a dar para que lleguen aquí a Chapala. No se van a arrepentir, es muy, muy bonito y bueno el servicio. Entonces, miren, aquí está su tarjeta, les voy a tomar una foto, se las voy a agregar ahí. Aquí se llama Angie's Beauty Salon y ahí están los teléfonos para que los apuntes. Si tú vas pasando, vamos a suponer que tú vas a Tizapán o de paso pasas aquí en Chapala. Aquí está este lugar y te lo recomiendo. Mira, como tú estás viendo, tienen, déjense, hacerte un recorrido. Aquí en la tarjeta está la dirección también, mira, aquí ellos ponen uñas, arreglan uñas. Luego también hacen pedicure de los pies. Por este lado está la oficina. Mira, aquí está el puro pie de la carretera. Inclusive, enfrente está el letrero donde dice, bienvenido San Antonio Tlaxacapán. Esa es una señal que te estoy dando. Pero el salón está aquí a la pura, pura entrada o a la orilla de la carretera. No tiene ningún giro. Peinan, hombre, aquí va a salir como nueva, bien, bien bella. Y por este lado tienen para hacer, para lavar el pelo. Por este lado tienen también para, para poner uñas. Mira, tienen cositas para si te peinan y quieres ponerte algún, este, adorno. Como, por ejemplo, quieres comprar algo para tu peinado. Mira, qué bonitos están para las novias. Y por este lado tienen más cosas que, que a lo mejor te pueda gustar. Yo estoy muy contenta con mi trabajo. Ahí les voy a poner la foto. Mira, qué bonito está. Bien tranquilo. Ah, y otra cosa que también aquí, aquí encuentras. Aquí dan masaje. Un masaje muy profesional que yo con tan solo la música ya me estaba durmiendo. Yo me quedé dormida cuando ella trabajaba en mis pestañas. Es por, por la música tan, tan relajada que, que tienen. Entonces, mira, el masaje está privado. O sea, hay puertas. Te van a dar tu masaje y vas a tener privacidad. Y aquí a mi derecha es donde tiene la silla para hacer la pestaña. Y está bien cómodo. O sea, es un proceso largo. Ustedes saben, muchas veces son hasta dos horas. Pero, estás bien cómoda. Mira qué bonito tiene. Muy limpio. Mira, esa es la silla, la color rosita. Mira, ves, ve ahí. Y mira, para que mires, que no tengas desconfianza. Ahí están en la pared todos los certificados de lo que ellos hacen aquí. Está muy profesional. Cuando yo llegué, el lugar estaba lleno. Había muchas personas que estaban haciéndose una las uñas. Una señora mayor de edad, una americana, este, me dijo que, que ella iba muy contenta porque se había hecho el pedicure. Y, este, entonces, ellos aquí están bien aclintados con mucha gente americana. Esto te da a entender que es un buen lugar. Entonces, ya sabes, te voy a poner aquí, de nuevo, la foto de la tarjeta. Ahí están los teléfonos. Ahí está la dirección. Yo la encontré por medio de... Yo le poste extensiones de pestañas. Y llegué a un lugar. Y luego ahí ya me recomendaron aquí. Y yo te lo estoy recomendando a ti. Por si alguna vez vas a ir a una... Vienes a una boda, pues aquí vente. Y te vas a salir aquí más bonita que la novia. Bueno, yo me despido. Es un pequeño video simplemente para decirles. Porque a mí me gusta recomendar a la gente y ayudar a los locales. Si es comida, yo les digo dónde como. Y si está sabrosa, les digo. Y si no, pues les digo que ni lleguen. Y aquí, con Angie Beauty Salon, me hicieron mis pestañas. Y quedé muy contenta. Están muy bonitas. Parezco artista. Cuando me miren, no me van a conocer en la foto. Bueno, gracias por visitar mi canal. Ya saben. Dame un like. Suscríbete a mi canal. Y aquí te espero el siguiente sábado. Bye. 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 Gracias por ver el video.